Queridos aticanistas, existe una tradición en Navidad por la que las casas reales hacen pública una felicitación. Así como los monarcas suelen ofrecer una felicitación hablada ante las cámaras a través de la televisión y es el único contacto directo, entre comillas, si se puede llamar directo, claro, a que se grabe varios días antes o semanas incluso, en el que escuchamos sus voces emitiendo un mensaje por lo general amable para todos los públicos, que generalmente suelen ser las familias. Y este año, queridos amigos, la tarjeta de felicitación de los duques de Cambridge, como también el año pasado, es una estampa familiar sin postureo, digamos, o con el mínimo postureo posible, aunque exista un acomodo del grupo tal y como mejor estime el fotógrafo elegido para la ocasión. La imagen de la familia Cambridge es siempre entusiasta y bastante impecable, más incluso de los propios padres, Kate y William, que de los propios príncipes, los pequeños, quizá porque el equipo de fotógrafos les instruye sobre la necesidad de permanecer siquiera unos instantes quietos para que los cinco salgan bien, guapos y correctos, ni mucho ni poco, lo justo y necesario, vamos. Y así ha sido. Pero hubo otra pose de la pareja en 2017, sin el príncipe Luis porque no había nacido todavía destinada a la felicitación navideña al Christmas, que fue mucho más formal en lo que a Atuendo se refiere, dando una imagen tan fría y tan aséptica con el fondo en blanco que el vestido azul grisáceo de la duquesa Kate Middleton tampoco ayudó a transmitir o a empatizar. Los azules claros color dominante de la fotografía del Christmas sobre el vacío no ayudaron a empatizar. Y la cosa mejoró con los años siguientes, ya que el escenario se trasladó el año pasado, el Christmas de 2018, al campo de Anmer Hall, residencia oficial de los Cambridge, donde los príncipes juegan a sus anchas en un espacio enorme e idílico y con un príncipe Luis completando la estampa familiar en una imagen más relajada y por tanto más cercana y más empática. De manera que tomando nota de la reacción del público, este año se ha vuelto a repetir con esta versión actualizada de la anterior, añadiendo además un cierto toque vintage para acercar aún más a esta familia de royals tan popular a la opinión pública. Por su parte, el príncipe de Gales, Carlos con Camila, han elegido una foto de su viaje a Cuba, importantísimo viaje a Cuba, en el marco de las relaciones internacionales con Europa, donde la pareja se lo pasó en grande, además del viaje de Estado que representó un hito histórico. Carlos y Camila destilan casi 15 años después de su boda y 20 más desde su idilio con penetración instantánea y genuina estando juntos y también por separado, ya que son una pareja inseparable, hasta haciendo vida a cada uno por su lado debido a sus obligaciones y agendas muy diferentes. Así que queridos amigos, estas tarjetas navideñas miden el estado de la relación de los royals a los que seguimos, pero también ellos toman el pulso a las reacciones de la gente. Así funciona. Gracias. Gracias.